Si no quieren escuchar todo el sermón que les puede echar de unos 2-3 minutos antes de comenzar este video, aquí les voy a estar compartiendo el minuto de donde empiezo a hablar de Torogos by Mayra Muñoz. Antes de comenzar les compartí por Instagram si ustedes querían un sorteo de esta colección Torogos, el 95% creo que dijo que sí, pues en este video ustedes van a tener este sorteo internacional de la colección completa de Torogos, la paleta más el kit de los labios. Este sorteo va a durar chicas hasta octubre, lo vamos a dejar hasta octubre porque yo tengo un evento en Nueva York, así es que quiero, voy a estar muy ocupada, no les puedo decir dos semanas, sino que hasta octubre voy a sacar la persona ganadora primero Dios. Y para participar solo tienen que estar suscritos a este canal, no más de 5 comentarios. Voy a estar anunciando la persona ganadora por Instagram. No olviden participar, acuérdense que es un sorteo, no soy yo la que decido pues quién va a ser la persona ganadora, yo utilizo una página random para que saque la persona ganadora. Siempre se los comparto por Instagram para que ustedes miren cómo es el procedimiento y después no hayan malos entendidos. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Lili Hernández para todos los que van llegando. Bienvenidos una vez más a este canal. Si es primera vez que nos estás visitando, te invito a que te suscribas y que hayas actives esa campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que les comparto o les compartiré semanal. Ya que he estado muy ausente, ha sido por grandes motivos. Ya las personas que me siguen por Instagram saben de lo que les estoy hablando y es que me hice una cirugía, me corté la barriga y por eso he estado ausente. Pero por Instagram yo les comparto a diario, chicas, cómo ha sido mi recuperación, cómo me siento. La verdad que no fue una cirugía pequeña. Según yo iba a ser un tummy tap regular, pero no, chicas. Tenía mucha piel flácida y fue un tummy tap extendido. Para que tengan una idea del por qué yo me ausenté por unos meses, aquí les voy a compartir una foto para que miren, chicas, que la cirugía que me hice fue de nalga a nalga y eso me ha tenido en plena recuperación. Aparte que soy un poco pues naca, gallina. Naca le decimos en El Salvador cuando somos lloronas que con cualquier cosita nosotros, ay no, no puedo. O sea, con algo pequeño y nosotros exageramos. Pero esto no ha sido nada chiquito. Aunque me dijeron que la recuperación iba a ser de dos a tres semanas, pero nada que ver, chicas. Estoy casi en tres meses y yo me siento igual, caminando despacio, agachada, pero bueno, ya ese es otro tema. Y ahora sí, chicas, quiero agradecer, darle las gracias a Mayra Muñoz por haberme enviado su nueva colección que nombró Torogos, el ave nacional de El Salvador. Y el Torogos, chicas, es un ave colorida, hermosa, bella, preciosa. Me alegro mucho que haya logrado este sueño, ya que yo la sigo por todas sus redes sociales. Es una chica encantadora, orgullo salvadoreño, mi paisana. Me emocioné mucho cuando recibí el email de que ella me había enviado esta nueva colección de Torogos. Me sentí súper feliz, me animé tanto. Tenía tiempo que no limpiaba aquí mi cuartito de belleza y apenas recibí ese email yo dije, llegando y grabando. Supuestamente lo iba a grabar ayer sábado, hoy es domingo, pero no pude, me dediqué a organizar, arreglar, a darle los últimos tropecitos al cuarto. Pero aquí estoy, chicas, y este maquillaje que ustedes están mirando es el que me hice con esta hermosa paleta. Está preciosa. Al abrir la cajita, lo primero es una postal con la hermosa Mayra Muñoz, con todas sus redes sociales que yo se las voy a estar dejando aquí en la cajita de información. Y miren qué hermosura, qué hermosura es color negra la cajita. Voy a comenzar con el kit de los labios. Tiene con un lápiz y con el labial que ya ahorita les voy a mostrar. Y luego, chicas, tengo la hermosa paletita. Esta es la paleta. Dice Toro Goss Dolinix by Mayra Muñoz. Y aquí atrás tenemos toda la información. Está hecha para 12 meses, libre de crueldad, todos los ingredientes que usaron para hacer cada sombra. Ahora sí, vamos a abrirla. Miren, chicas, esto es lo que más me encanta. Un hermoso espejo. Aquí tengo todo el desorden de cuando me estaba maquillando. Son nueve sombras en total, mate y con brillito. Tenemos dos, cuatro, cinco mate y cuatro con brillo. Está súper linda la paleta. Me encantan los colores que eligió. Y este fue el primero que me llamó la atención, chicas. Lo más bonito de la paleta es que cada sombra tiene un nombre de El Salvador. Este es joya de Serén. Tazumal, San Salvador, que es la capital. Tamanique. Tamanique. Luego tenemos los chorros. Es un bañario. Bañario, sí. Cuantepeque, Caldera. Cerro Verde, chicas, y hasta el color lo hizo verdecito. Ahí sí conocí. Es hermoso, precioso. Un lugar turístico. Tenemos Moncagua. También es un bañario. Bañario o bañario. Bañario. Y el Cuco. El Cuco, chicas, es una playa súper hermosa y muy popular. Eso me encantó de que ella utilizó cada nombre, pues, de nuestro bello El Salvador. Miren, así de cerquita ustedes pueden apreciar qué hermosos colores con este morí que es el que ando puesto. Chicas, todos están hermosos. Una de las cosas que más me encanta es que no son polvosas y la pigmentación es hermosa. O sea que tenemos muchos puntos a favor. No es polvosa, pigmenta muy bien y los colores están hermosos. Más que todo, no todas las paletas traen el color negro y hoy le puso el negro. Eso fue también una de las cosas que me encantó y por eso el negro yo lo usé. Le voy a estar haciendo los swatches. Este, chicas, está bueno como para la cuenca del ojo. Está sumal. Miren qué hermoso. Es un color vino. No lo utilicé, pero lo voy a estar utilizando. Aquí le voy a hacer el Oh My Goodness. No había hecho los swatches, pero miren. Ahora vamos a probar el naranja que también lo usé. Ustedes van a estar mirando todo en el video. Oh My God. Está precioso. Luego Coatepeque. Vamos a ver Coatepeque. Tengo todavía sombra. No, tampoco lo utilicé. Uuuh. Ay, qué precioso. Miren este color. Qué lindo. ¿Dónde me lo pongo? Aquí. Oh, wow. Me encanta. Enseguida están los chorros. Yo creo que me voy a hacer otro maquillaje y se los voy a compartir porque miren qué hermosura. Oh my cat. Y el oh my cat no va a salir de mi boca. Wow. Me encantó también. Y tenemos tamanique. Tamanique que fue el que yo estuve utilizando. Bellísimo, bellísimo, chicas. No sé si ustedes logran ver, pero tiene brillito dorado bien bonito. Miren aquí. Luego Cerro Verde. Tampoco lo probé y me muero por probarlo. Wow. Wow, wow, wow. Luego está Moncagua. Otro de mis favoritos y es el que utilicé aquí debajo de los ojos. Miren qué hermosura. Wow. Me encantan. O sea que se ponen las manos y ahí queda, chicas, es hermoso, hermosísimo. Y luego estuve haciendo el de Moncagua, que no lo puse aquí también. Este de Moncagua. Oh my cat. Miren eso. Les voy a mostrar el kit de los labios. Se llama Las Flores. Este es el delineador para los labios y luego está el color. Es el que ando ahorita. Está precioso. Es mate, chicas. No pegan los labios y no se siente resequedad. Yo para los labiales mates ya les he contado que soy bien mala, que mis labios son bastante resecos. Pero esto, chicas, ni se siente que ando labial. No, si yo estoy enamoradísima de esta colección. Ahora vamos a hablar de los precios. Mayra me envió un link directo, chicas, para que ustedes puedan agarrar un descuento. Este link ya se los compartí por mi página de Facebook. Todo les estaré dejando aquí en la cajita de información para que pasen directo, chicas. Y aquí vamos a mirar cómo es que vamos a agarrar este descuento. Ahí directamente nos está mandando a la página de Mayra donde les presenta su nueva colección, que es esta que les acabo de mostrar. Miren el ave nacional, el toro gos. Esta colección cuesta $61. Viene la paleta y viene el labial. O sea que viene todo junto por $61. Pero ya les dije, chicas, que tenemos un código de descuento. Se los voy a estar dejando aquí en la cajita de información para que ustedes pasen directo y puedan agarrar un descuentito que no nos cae nada mal. La paleta está bellísima y el labial está igual, chicas. Así es que vale la pena invertir. Yo creo que les va a salir como en $50 dólares la colección. No sé, no tengo idea en cuánto, chicas, pero sí me encanta. Chicos, chicas, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por todo su apoyo. Les voy a estar compartiendo videos semanales y les voy a contar todo el proceso de lo que fue mi cirugía también porque eso es lo que ustedes más están esperando. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias por todo su apoyo. Nos esperemos en un próximo video. Primero, adiós. Bye. Chau. Chau.